¿Es hora que te casas con el jugador de la NFL? ¿Casarme? Sí. Por lo menos oficialmente no puede. La canija tiene su novia ahorita, su novio es su carrera. Yo estoy enamorada del amor, me encanta el amor. Más te vale, canija, que digas la verdad, hija de la mañana. No, 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 digo que no. Comericana tengo un poco de argentina, de seguro, por algún lugar tengo un poco de china, porque ve mis ojos. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. No, no, déjame contestarte, para empezar estás dando por hecho cosas que no existen. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. En el mundo de la música regional mexicana, Ángela Aguilar continúa siendo uno de los nombres más destacados. Ganó fama desde muy temprana edad, a pesar de que recientemente los rumores y controversias han opacado su brillo. Ahora surge la pregunta de si tiene planes de llegar al altar y casarse con su pareja. ¿Qué me case? Ángela responde casarme sí, pero con el deseo de emular a su abuela. Recientemente, Mara Patricia Castañeda tuvo una entrevista reveladora con Ángela Aguilar, donde la joven integrante de la dinastía Aguilar detalló y reveló hasta el momento exacto en el que tiene, planeado casarse, y describió al hombre que la acompañará al altar. Ángela aspira a seguir el ejemplo de su abuela, la inolvidable Flor Silvestre, quien se casó a los 50 años de edad. Asegura que, cuando llegue el momento, deseará unirse a alguien que comparta las cualidades de su abuelo, Antonio Aguilar. Incluso ella bromeó sobre el asunto, mencionando que, si esto no sucede, se quedará como una soltera acompañada de muchos perritos y gatitos. No obstante, ha habido rumores de que el amor ha llegado a su vida, ya que se comenta que Ángela mantiene una relación sentimental con Joss Ball, jugador de los Dallas Cowboys. Esto también es algo que Ángela quiso aclarar. Ella menciona que ha aprendido a responder cualquier pregunta sobre su vida privada de manera directa. Simplemente contestará expresando, Yo amo cantar música ranchera, amo la música mexicana. Además, ahorita ese es el tema, compartir tus noviazgos en redes sociales, el decir, ya cumplimos tres meses, ya cumplimos cuatro meses. Comentó la periodista, señaló que no es la única famosa que ha optado por mantener en privado su vida personal, aunque señaló que es difícil. Y más siendo joven, comentó Ángela dándole la razón. Yo creo que al estar en el ojo público lo que menos quiero hacer es compartir algo, porque justamente como dices, la gente lo arruina o tú mismo te lo arruinas. La cantante enfatizó que prefiere mantener su vida personal en privado. No tiene intención de compartir detalles sobre su vida amorosa a menos que se comprometa y lleve un anillo en su dedo. Ángela ha visto como otros artistas y su propia familia han expuesto sus vidas personales y no desea seguir ese camino. Para esas cosas yo creo que todavía no voy a decir nada ni hablar nada. Sentenció. La verdad, yo estoy enamorada del amor. Me encanta el amor. Me encanta el poder sentir cariño por la gente. Me encanta poder componer canciones después de lo que sentí con esa persona. Me encanta. Dijo amar a Patricia Castañeda. A pesar de su corta edad, Ángela Aguilar ya ha experimentado tanto el encanto de la fama y el éxito, como las complicaciones de ser una figura pública. Ella ha expresado su profundo amor por el sentimiento de afecto y la conexión con las personas a las que aprecia. Así como por la composición de canciones. Gusilao, el creador de conocidas canciones y ganador de importantes premios, fue el único compañero con el que Ángela se animó a mostrar su relación en público. Sin embargo, la exposición mediática terminó por romper el vínculo, una situación que la cantante no pudo soportar. Desde entonces, la hija de Pepe Aguilar ha preferido abordar sus facetas pública y privada de manera distinta. Ángela Aguilar ha mencionado en varias ocasiones que el matrimonio no es una opción que considere en su futuro. No obstante, recientemente ha expresado que podría contemplarlo, pero solo si encuentra a alguien que refleje las cualidades de su amado abuelo, Antonio Aguilar. La hija de Pepe Aguilar ha confesado que, al menos en un futuro próximo, no tiene en mente casarse, pero sí ha insinuado que cuando encuentre a la persona adecuada, podría reconsiderarlo. Cuando Mara Patricia Castañeda le planteó el tema, Ángela respondió con sinceridad, me gustaría casarme como mi abuela, hasta los 50 años. Prefiere no divulgar si actualmente mantiene una relación, ya que después de lo sucedido con Gusilao, no tiene la intención de compartir públicamente ese aspecto de su vida. Majo Aguilar, con su actuación magistral, logró relegar a Ángela a un segundo plano en la mente de muchos internautas. La mente busca una forma de cancelarte, que es que ya nadie te escuche, ya nadie te vea, todo lo que hace, te lo critican. Nada más no queremos decir que somos de Argentina, porque la gente se va a ofender. La mamá de Ángela es mitad argentina, su abuela es 100% argentina. Porque sí tengo sangre argentina. Yo, este es un tema que para mí ha sido medio difícil. Pero Mike Tyson dice, a toda esa bola de... nos hace falta un buen guamazo en los hijos y no vuelven a volver a hatear. Lo injusto es que quiten el crédito de todo el trabajo que he hecho y de la persona que soy, solamente por un comentario que hice. A Ángela le cayó grueso el chahuisle porque le echó porras argentinas. Yo prefiero mil veces tener a mi papá que me diga la verdad a tener a mil personas que me digan lo que quiero escuchar. En cada actuación, Majo Aguilar es una de las cantantes que se consolida como una de las artistas más destacadas de México. Poco a poco, ha empezado a ganar mayor aceptación y reconocimiento en comparación con su prima Ángela Aguilar. Consciente o no de atraer a un público más amplio, Majo Aguilar rindió un asombroso tributo a la legendaria e icónica Selena Quintanilla, sorprendiendo así al público. Sin embargo, lo hizo de una manera que no podía ser de otro modo, interpretando uno de los temas más reconocidos de la artista. Lo destacado en la actuación de Majo Aguilar fue su decisión de no emular a la intérprete de, como la flor. En lugar de eso, optó por imprimir su propio estilo en la forma de cantar y en la ejecución musical, lo que resultó en una ovación, ya que su objetivo no era imitar, sino reinterpretar. Otros aspectos que llamaron muchísimo la atención de esta presentación, fue que ella lo hizo vistiendo el traje típico de Charro. La canción elegida para esta ocasión fue, Si una vez, de Selena Quintanilla. Asimismo, sorprendió al ejecutar algunos pasos característicos de Selena, lo que desató una ola de aplausos y ovaciones por parte del público presente. Las redes sociales se llenaron de elogios hacia Majo, pero también surgieron comentarios negativos que insinuaban una supuesta rivalidad entre Majo y Ángela. Aunque Majo ha asegurado que no existe ningún tipo de conflicto o competencia entre ambas, persisten las comparaciones. Muchos afirman que Ángela busca emular a Flor Silvestre de manera forzada, mientras que Majo lo hace de forma natural. Se dice que Majo Aguilar debe esforzarse mucho para no ser constantemente comparada con Flor Silvestre, y así poder destacar por sí misma. Sin embargo, hay quienes aseguran que Majo brilla incluso más que Ángela. Majo Aguilar se ha convertido rápidamente en la favorita de la dinastía Aguilar, tras las controversias y polémicas que han rodeado a su prima Ángela. Como resultado, el anuncio oficial del concierto de Majo Aguilar en la Ciudad de México fue recibido con entusiasmo en las redes sociales y los medios de comunicación. Que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.